¿Te has preguntado alguna vez qué tanto uso le puedes dar a tus redes sociales? Bienvenidos a una volumen naranja Sabemos que desde que se crearon todas las posibilidades con las redes sociales hay infinitas maneras de usarlas y que somos muy felices compartiendo con los demás todo lo que hacemos a tal punto que ya casi no podemos hacer nada sin que los demás lo sepan y depende mucho si eres un usuario muy consciente o eres uno más que hace las cosas solo porque sí y hoy hice este video para proponerte una idea especial ya que sabemos que el principal uso de las redes sociales es para consumir información y lastimosamente no siempre información muy relevante o importante para nuestras vidas ya que la mala costumbre es buscar entretenimiento para distraernos nada más quiero que hoy pienses en la posibilidad de crear tu propio contenido solo te propongo que le cuentes un poquito más a la gente no sobre todo lo que estás haciendo sino sobre todo lo que puedes ser capaz de pensar de construir, de imaginar, de crear incluso de criticar y opinar sobre las cosas que para ti sean importantes y no te quedes por favor con la excusa de que no tienes una cámara de que no sabes hacer videos o que no sabes diseñar cosas encuentra la manera de contar esa historia porque la invitación no es a que seas una persona maravillosa creadora de contenido sino que te pongas en la disposición de pensar de construir un pensamiento crítico y generar opinión que si no sabes de pronto sobre qué tema tocar empieces a contar sobre las cosas que a ti te gustan o te llaman la atención y que no seas un consumidor más porque sí u otra persona que tiene una red social porque sí el ejercicio de despertar la creatividad para empezar a crear algo que tú vayas a compartir te irá haciendo cada vez más fácil y pronto se te convertirá en una habilidad que estoy segurísimo que te va a ayudar a cualquier cosa que te dediques así que empieza a compartir lo que tú tienes que decir al mundo y por favor no lo hagas solo por likes o compartir o volverte a alguien famoso hazlo por el sencillo placer de divertirte compartiendo lo que tú tienes dentro y recuerda que mi nombre es Alexander Rendón Aguchayra y te mando un fuerte abrazo totalmente anaranjado como cada lunes porque siempre es un honor y un placer encontrarme nuevamente contigo en un lunes nuevo ¡Gracias!